¡Muy buenas a todos chicos! Estamos de nuevo en Disney Dreamlike Valley ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues hoy chicos, como estabais viendo en pantalla He comprado el nuevo DLC, vamos a adentrarnos a una nueva aventura La verdad es que tenía muchísimas ganas, ya que bien sabéis que en mi valle ya me quedaban muy poquitas cosas por hacer Así que esto es una entrada de aire fresco que la verdad tenía muchísimas ganas de probar Para ello he tenido que pagarlo, así que bueno, sin más, hemos llegado ya al nuevo valle ¡Wow! ¡Qué ganas tenía, eh! Por fin has llegado, ¡uh, Jafar! Bienvenido a la isla de la eternidad, Tramontana Descubres que te encuentras en el puerto de los ancestros, no te dejes engañar por el paisaje Aquí podrás encontrar tesoros infinitos, pero también es un lugar cargado de peligros ¿Vale? ¿No es tan increíble? ¿O es tan increíble? Sí, es una maravilla, ¿verdad? Sin embargo, en este momento eso es irrelevante No hay tiempo que perder Tu primera tarea será encontrar el portal ancestral que te conduce a las profundidades de la isla de la eternidad Esta está en la parte de arriba de estas escaleras Sin duda te habrás percatado de que el camino está bloqueado por estas extrañas formaciones Eh, sí, son muy bonitas, la verdad Las he llamado fragmentos del destino Son heridas en el tejido del tiempo Pero no deberían ser rival para tu magia de Dreamlight Concentra tu atención en ellas y sanarán Vale, exactamente igual que hacíamos con las raíces, ¿no? De la forma que elimino las espinas de la noche de Dreamlight, ¿eh? Ok Si en algún momento no tienes claro qué es lo siguiente que debes hacer Puedes contactarme con uno de estos dispositivos Hay otro junto al portal ancestral Despeja el camino y háblame allí Ok, pues chicos, al portal Imagino que será por aquí Pero tengo correo Así que voy a aprovechar para abrirlo A ver si me regalan algo por haber comprado el DLC ¡Ojo! ¡Uh! 1500 lunas Madera Bien La madera siempre viene genial Así que perfecto Luego por aquí tenemos ¡Oh! El mono arlequín Y un atuendo Lo reclamo también Y Arriving Time ¡Uh! 5000 lunas Nos han dado un montonazo de lunas, ¿eh? Mola 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 Muchísimo Vale Este me imagino que será la entrada del portal No sé muy bien qué es lo que tengo que hacer Vale Habla con Jafar utilizando la estación holográfica Vale La estación holográfica Me imagino que será esta Así que Vamos a ir desbloqueándolo No sé nada del DLC ¿De acuerdo? Todo esto lo voy investigando sobre la marcha Y con vosotros Para que lo vayáis viendo Sobre todo para todos aquellos que tenéis dudas Si comprarlo, si no comprarlo Si os gustará Si no os gustará Pues vamos a ir viéndolo todos juntos ¿De acuerdo? Y poco a poco Ir desbloqueando Toda la zona A ver Eva y yo descubrimos este extraño reloj de arena Vale Nos van dando pistas Pero bueno De momento nos vamos a centrar Con la estación holográfica Que será esto de aquí Interaccionar Y hablamos de nuevo con Jafar ¡Ah! Tramontana Aquí estás Bien Como puedes ver El portal ancestral está cerrado Aquí solía haber una esfera Que alimentaba el portal Lo que permitía que se abriese Se parecía a las demás esferas azules Alrededor de la puerta Pero se ha roto Y el viento Ha esparcido sus pedazos Todo gracias a esa pesadilla metálica voladora ¿Pesadilla metálica? Eso es una historia para otro momento Los pedazos de esa esfera ancestral Deben de estar en las inmediaciones Busca los pedazos del puente de los ancestros Y encontrarás un puesto de fabricación aquí Para repararla Ok Luego coloca la esfera ancestral En el portal para abrirlo Supongo que mientras lo busco Debería explorar por aquí Y empezar a convertirlo en un hogar Parece como si el señor McPath Hubiese intentado en algún momento Establecer aquí una tienda ¿Y eso es uno de los puestos de Goofy? Tengo que comprobarlo todo Parece que otros vecinos De la aldea Ya han empezado a venir de visita Es verdad Que nuestros vecinos Van a venir a esta parte también Vale Tengo que encontrar Los dos pedazos De la esfera ancestral ¿Cómo será? No tengo ni idea Esto es lo que podemos eliminar Ahí está Que sería lo de las espinas Y nos van dando pues Oh Nuevos cultivos También Ojo ¿Qué tengo que buscar? A ver esto ¿Es esto del suelo? La pala Esto es Perdón Efectivamente Es esto Vale Pues yo he visto Todo esto antes Dando una vuelta por aquí Mientras investigaba Justo aquí Al lado de la tienda Del tío Gilito Por aquí había otra Que no sabía muy bien Lo que era Así que me imagino Que esta debe ser La segunda parte A ver si me interactúa A ver No puedo Ojo Ahí está Digo ya está Primera pieza bugueada No amigos No Funciona Funciona Perfecto Ya tenemos las dos Arregla la esfera Ancestral En un puesto De fabricación Vale Puesto de fabricación Puesto de fabricación Por ahí no veo nada Al lado de mi casa Tengo algún puesto De fabricación Ah mira La mesa de trabajo Vale La veo La veo La veo Perfecto Como molan Los suelos Los muros Y demás Que tenemos En esta zona Ojalá Poderlos desbloquear Vale Creamos la esfera Ancestral Le damos a fabricar Continuar Y ya estaría Vale 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 Bien Tenemos la esfera Ahora me imagino Que será el dispositivo Este de aquí Que ya lo hemos usado En diferentes ocasiones De acuerdo Que sería este de aquí Interaccionamos Colocamos la esfera Dime que funciona Y funcionó Bien 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 Adéntrate en las profundidades De la isla De la eternidad O sea Esto si que es una isla Ya puedo llamarlo isla Por fin Que me costaba Llamarlo valle Nueva zona Oh El restaurante O sea Todos Los personajes Que tenemos tiendas En un lado Los vamos a tener También aquí Aparte de nuestra casa Nuestra casa Sigue siendo la misma También ya ha entrado Mirazo Uy Y el castillo De Jafar Vale Reúnete con Jafar En el puente Destruido En la zona Del patio Que me imagino Que sería Esta zona De aquí ¿No? Ahí veo un portal Por aquí veo Más accesos Eso parece Que está bloqueado Todavía Portal de teletransporte Que habrá que desbloquearlo Con dinero O con No sé Alguna moneda O algo que tengamos Por aquí Nuevos arbustos También Con lo que parecen Frambuesas Ni idea Bueno Ya lo vamos a investigar Luego más adelante Nos vamos a centrar En lo que sería la misión Porque si no Este vídeo No va a acabar En la vida Lo ves ahora Tramuntana Lo que ves ante ti En tu día Era un puente Pero con los artefactos Mágicos de la isla De la eternidad Y bajo mis órdenes La mitad Fue transformada En ruinas Por ahora Está dividido a la mitad Con una grita en el tiempo Que amenaza Con destruirlo todo No permitiré Que eso suceda Ese matiz de determinación En tu voz Elegí bien Cuando buscar tu ayuda Tramuntana Si quieres tener esperanzas De alcanzarme Vas a necesitar Determinación La grieta del tiempo En el medio de la isla Me ha dejado Atrapado En el palacio En el otro extremo Como se supone Que voy a llegar Donde estás tú Con este puente destruido Bloqueando el paso Tienes que obtener La reliquia ancestral Conocida como El reloj de arena Está protegido Por una pesadilla Metálica voladora Debes encontrar La manera De hacerte con él Esta pesadilla metálica ¿Dónde puedo encontrarlo? Está aquí En algún lugar Del puerto de los ancestros Puede que confíe en ti Y te deje el reloj de arena Sin más Es posible que tengas Que usar el pico Para quitar Las rocas de cobre Que te impiden el paso Vale O sea Ya podemos eliminar Las piedras de aquí Que no me he dejado hasta ahora Otra montana Una cosa Cuando encuentres A ese Peste metálico Ten cuidado Tienes la mala costumbre De hacer explotar cosas Y hacer las trizas Ok Vamos allá He visto en la playa Que estaba Eva Me imagino que se referirá A Eva Cuando lo tenemos que Que buscar Por aquí estaba Eva Ahí está Las blocas Que bloquean el paso Que serían estas de aquí Así que Me imagino que vamos En buen camino Aparte tenemos Un nuevo material Que sería este de aquí Este no me da piedra A ver Examinamos Yo voy pillando Todas las notas Vamos a ver Si alguna es relevante O no Uy El árbol Ahí está Sentir tras salir del mar En el aire Sentirse en la playa Simplemente disfrutar Del día Ok Nueva notita Aquí tenemos a Eva Que ya me está dando Como una misión Hablamos con ella Instrucción Con calma Instrucción Instrucción Ostras tú Está Está enfadada Como en la película De Wally Al principio Nombre Soy Tramontana Y Tú debes de ser Eva Conozco a tu amigo Wally Wally No Oh claro Se ha olvidado de Wally Claro Se ha olvidado de todo Solo necesito Reloj de arena Para Uy se ha enfadado He clasificado No nos va a dejar Pero es la única manera Para No No nos deja ni hablar Ok Eva Tranquila Vale Vamos a intentar No enfadar al robot Con el cañón láser A lo mejor Jafar Sabe el que hacer Ok Entonces vamos a tener que volver A ir a hablar con Jafar ¿No? En teoría por aquí al lado Teníamos otra Otra estación Oh Qué guapa Esta es la casa de Eva ¿No? La nave Uh Qué guapo Qué guapo Qué guapo De momento Toda esta zona Me está gustando mucho Venga Vamos a hablar con Jafar Desde la estación Que teníamos Yo he venido por aquí Ahí está el muelle Con el barco Perfecto Pip 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 Venimos aquí Interactuamos Y bien ¿Dónde está el reloj de arena real? No irás a decirme Que el pequeño artilugio Piador Te asustó Y te ha rendido No es un artilugio Es Eva Me da igual Cómo se llama Lo único que me importa Es que es un obstáculo Madre mía No creo que vaya a darme Un reloj de arena Hasta que no me haya ganado Su confianza Me pregunto Por qué está tan determinada A protegerlo ¿No es algo opio? Lealtad Alguien en quien confía Le pidió que lo vigilase Y desde entonces Lo ha protegido Wally, ¿no? Me imagino Y ese alguien Eres tú Ah, pues no ¿Yo? Exacto, Traguntano Esta no es la primera vez Que estás en la isla de la eternidad Hace un montón de tiempo Esa criatura y tú Encontrasteis un reloj de arena Pero tú temías su poder Y le pediste Que lo protegiese Hasta que decidieses Qué hacer con él No va a darte el reloj de arena A nadie Que no seas tú Supongo que fue cuando No eras más que un niño Ya no me reconoce Si hubiera alguna forma De convencerla De que era yo Su hogar está aquí En el puerto de los ancestros Y sugiero que lo explores A ver si encuentras algo Que pueda Ayudar A convencerla Ok Pues Ve al interior De la casa de Eva Y Vale En el puerto de los ancestros O sea Tenemos que venir Aquí dentro de la nave Vamos a ver Qué es lo que tenemos Que hacer aquí dentro Ostras Qué guay Poder tener a Eva Voy a colocar la casa de Eva Al lado de la casa de Wally O sea No hay duda Aunque tenga que traer La casa aquí Elimina los montones De basura Qué guapa la casa Qué guapa Mira la máquina De helados Ostras Qué guay Toda esta decoración En mi casa Quedaría genial Que es así Medio futbolista Ostras Qué guapo Me gusta Mira una nota Recoger el papel del suelo Ok Recogemos el papel Eva Uy Ahí hay un traje de robot Vamos a tener que disfrazarnos ¿No? Me imagino Vuelve conchafar A una de las estaciones Holográficas Del puente De los ancestros Vamos para allá A ver qué nos cuenta Hola Eva Adiós Eva Hola Miki No gracias No tengo tiempo Perdón Siempre están pidiendo Si tenemos un momento Para ayudarles No tengo tiempo Lo siento Y bien Descubriste algo útil En la casa De esa pequeña De arena cuaja Encontré un recuerdo De Eva Y de alguien vestido Como un robot Estaba en algo así Similar Como escondido Y había una comida extraña No te dejes distraer Por los sentimentalismos Ese recuerdo Contiene la clave Para conseguir El reloj de arena Nunca subestimes El poder De un buen disfraz Tramuntana Tienes que encontrar Ese disfraz No estoy seguro De dónde buscar Encuentra el lugar Que viste En el recuerdo Era como un pasadizo ¿No? Como una Algo de piedra Como una casa Como una Creo que he encontrado La zona escondida A la que se refiere Y es que si venimos Por aquí Por el lateral Detrás de la cascada Tenemos como Un pasadizo Ese pasadizo Se parece bastante A lo que estaba En la foto Y aparte Que no he encontrado Nada más interesante Por toda la zona Así que la única zona Bloqueada Era esta Y me imagino Que aquí Debería de estar Algo Venga Pillamos la nota A ver que nos cuenta El recuerdo Se me ha puesto El juego en inglés Así de repente No sé muy bien por qué Aquí hay muchos secretos Que descubrir Parece que nunca acabo De explorar Correcto La verdad es que sí Que es enorme Y no hemos descubierto Ni una cuarta parte Del mapa Venga Abrimos almacenamiento Oh Tesoro de Eva Ok 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 Comida Y dos bolsas Dos bolsas Que voy a aprovechar Para abrir Vamos a ver si aquí está El disfraz Dime que sí Porque me sale El icono de emisión Perfecto El pecho del robot Y esto debería de ser La cabeza del robot Robot hat ¿Por qué se me ha puesto Algunas partes en inglés? Esto Esto Creadores Se os ha colado aquí Game Glove Se os ha colado La traducción En este cofre que tenemos Vale Dinero Ok Me sirve Vale Tengo el disfraz Hola Mickey Eh No Por aquí no puedo cruzar Me imagino que lo primero Que debemos de hacer Es colocarnos el disfraz El custom de aquí La cabeza Perfecto Ya vamos Full customizados En forma de robot Madre mía Y así se dará cuenta De que no soy yo Ah bueno Claro Es la imagen que ella tiene De nosotros Cuando éramos pequeños Con este traje Entonces Al igual por ahí Desbloquea los recuerdos O al menos algunos Hola Eva Oh No hombre Espero que funcione esto Porque este disfraz No me queda nada bien Correcto Hmm Empiezas a recordarme ¿Verdad? Y que si Eva Hmm Epa Que tocas Jeje Uh Ojo ¿Qué es esto? Oh Es una receta Bips digitales Pero si tú ni siquiera comes Espera un momento Es una receta para la comida Que viene en recuerdo ¿Guardaste esto Todo este tiempo? ¿Quieres que demuestre Que soy tu viejo amigo Cocinando algo? Bips digitales Pip pip Esta comida parece Ridícula Cualquiera diría Que es algo Preparado por un robot Pero vale Creo que puedo encontrar Todos los ingredientes Y cocinarlos para ti Debería ir pensando En abrir el puesto de Goofy Para hacerme Con alguno de estos ingredientes Ok Investiga la receta Del mejor pescado De todos Que es esta receta de aquí Así que la vamos a aprender Para poder avanzar Ya la tendríamos aquí Las nuevas recetas Así que perfecto Y lo siguiente es Encuentra la mitad De la señal rota Del puesto de Goofy Después de un buen rato Buscando donde estaba La parte del cartel La verdad es que es bastante sencillo Porque si venimos a la caseta Que tendríamos justo al lado Del puesto de Goofy Tendríamos aquí La otra parte del cartel Veis Justo aquí Madre mía Y yo dando vueltas Por toda la isla Dame una señal Nueva misión de Goofy Y me imagino que Para poder abrir el puesto Voy a tener que Completar la misión De Goofy ¿No? Primero A ver ¿Qué es lo que me pides? Goofy Hijo mío Lleva esto a Goofy Señal del puesto de Goofy Vale Nos dan estrellitas Nos dan aparte semillas Así que perfecto ¿Dónde está Goofy? No creo que esté en mi valle ¿No? A ver Ah no Mira, mira, mira Lo tenemos aquí Justo al lado del olvidado Vale Hacemos teleport Nos vamos allí Hola olvidado Tengo pendiente tu misión Ya la haremos Venga, le damos el cartel Todo esto Para poder hablar con Eva ¿Cómo vas? Ciel, ostramontana ¿Dónde encontraste esta vieja señal? La encontré en el puerto de los ancestros En la isla de la eternidad Deberías de tener un puesto allí Pero si estamos en la isla Ahora lo recuerdo Intenté llevar mis puestos A la isla de la eternidad Pero cuando estaba a punto De empezar a vender cosas Empezó el olvido Y volví a Dreamlight Valley A ayudar a mis amigos Bueno, a lo mejor podemos terminar Lo que empezaste Y abrirlo Que buena idea Empecemos con lo del puente De lo del puerto De los ancestros Vengo, vamos a ver Que aspecto tiene Vale Pi, 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 pi Pues es igual que el resto De tus puestos, Goofy Es exactamente el mismo Ahí está ¡Oh! Pamplinas ¿Has visto eso? Mis puestos no son nada sofisticados Pero este está hecho Un desastre total Solo necesita un poco de decoración Tienes razón, Tramontana Creo que vamos a necesitar Algo de cobre Y fragmentos de plástico Para arreglarlo Yo me encargaré Me ha parecido haber visto Fragmentos de plástico Flotando en las aguas Fuera del muelle Seguro que la roca de las minas De este sitio Tiene mucho cobre Vale, ya nos están dando dos pistas El cobre de las rocas Que eso ya lo sabía Porque he pillado alguno Y tenemos que pescar plástico En los muelles ¿No? Quiero pensar que es así ¿Correcto? Vamos a darle a seguir A esta misión Correcto 25 de cobre Y 12 de plástico Pues... Al lío Tengo ya todo lo necesario La verdad es que los plásticos Han costado un poco De sacarlos Porque me iban saliendo Un montón de peces Pero bueno Con paciencia en el muelle Aunque no haya círculos Tú vas pescando Y al final los consigues Y el cobre Como bien ha dicho Directamente de las piedras pequeñas Porque de momento Las grandes de cobre No las podemos romper ¿De acuerdo? Ya que tú eres el experto Cortando cintas Deberías ser tú Quien la estrene ¿No? Eso es porque hay que pagar ¿No? Me imagino que me va a venir El tío Gilito Y me va a decir ¡Oh! Que puesto más bonito Págame 2000 monedas Por favor A ver Parece que el Gufe y tu tan Esto es lo mismo de siempre Ingredientes nuevos Ahora es la gran inauguración ¿No me ha cobrado? Me ha salido gratis No me lo creo No me lo creo Me ha salido gratis ¿Podemos hablar un ratito? No, lo siento Gilito Estoy ocupado ahora mismo Luego hablamos Hola Gufe Vaya Tienes un aspecto genial Gracias Tramontana Me alegro de poder ayudar Mira Mientras estabas buscando los materiales Para volver a construir el puesto He reunido algunas semillas Y cultivos para vender Creo que deberías quedarte con algunos Aquí tienes Ok Ok Y ok Tres cultivos nuevos Que me imagino que en un futuro Nos va a vender en la tienda Aunque aquí estoy viendo Que vende trigo Que ya lo tenía en las otras tiendas Y ahora lo siguiente Vale Me pide pez, robot, comino, apio Y caracol marino Con las semillas que nos han dado Vamos a poder plantar Lo que sería el apio Que estaría justo aquí Así que directamente lo plantamos Tengo la regadera con la mejora Así que directamente Lo vamos a poder cosechar Y con esto ya tendríamos el apio Como pista del comino Nos pide alguna de las flores blancas Que hay por aquí Podrían ser cominos Vale Esta no es Buah Es que estamos desbloqueando Un montón de recetas nuevas De decoración Y por aquí arriba Yo al lado de mi casa He visto otras dos blancas ¿Veis esas dos? Que son diferentes Pues venga Me la llevo Vale Y solo faltaría El pez robot Y el caracol marino Que vamos a ver Como conseguirlo Pero imagino que es pescando Vamos a probar De pescar A ver si encontramos El caracol marino Lo he encontrado Directamente De las burbujas azules Que tenemos en la playa Y espero que el pez robot Sea de las naranjas Vamos a ver Si tenemos razón Venga Ahí está Uno más Vamos Ay Bien 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 Lo tenemos todo Recordad El caracol marino De las burbujas azules Y del naranja Sacamos el pez robot Lo siguiente Cocina el mejor pescada De todos los tiempos Para Eva Perfecto Pues nos vamos Aquí había una cocina Sí Ahí está la cocina Y vamos a cocinar Esta nueva receta Que nos han dado Nos vamos a misiones Y aquí estaría Autocompletar Y cocinar Venga chicos Ya lo tenemos Ya lo tenemos Madre mía El rato que llevo grabando No sé ni cómo voy a editar este vídeo Llévalo la comida a Eva Perfecto Y esto es para un reloj de arena ¿No? Toma Eva A ver si recuerdas Nuestro momento Vale Eva Sé que no comes Sé que no comes Pero a lo mejor Si examinas esta comida Con tu escáner Verás que soy tu viejo amigo Mmm Oh Uuuu Allá vamos Tex 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 Uuuu He pasado sin querer Tengo un punto que arreglar Pero ahora puedes explorar La isla libremente Yuju O sea que ya es libre ¿No? Ya puede dar vueltas Me imagino que la vamos a poder conseguir Así que chicos Me cambio de ropa Y vamos a buscar El reloj de arena Ya estoy Con mi ropa Normal Y nos vamos a ir a buscar El reloj de arena Que no es nada más Y nada menos Que ese bastón Ese báculo Que ya pudimos ver En los trailers Chicos Acabamos de conseguir El reloj de arena O el báculo Del reloj de arena Eva aceptó mantener El reloj de arena Salvo Hasta que yo no pudiera hablar Perfecto Muchas gracias Ha cumplido su función Y directamente A ver ¿Por qué me ha desaparecido Lo de recoger? A ver Ahí está ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Nueva herramienta El reloj de arena No sé muy bien Para qué lo vamos a usar Usa esto Para abrir la rueda De herramientas Y elegir el reloj de arena También puedes utilizar El acceso directo del 7 Para acceder rápidamente Con el reloj de arena Y usa el reloj de arena Para encontrar artefactos Perdidos en el tiempo Ok Ok Pues hemos conseguido Ya El primer objeto La primera mejora Que tendríamos En esta isla Y es El reloj de arena Y hasta aquí chicos El vídeo de hoy Ya hemos visto En este primer vídeo Del DLC Cómo conseguir Lo más esencial Que sería El báculo Reloj de arena Este que tenemos En la máquina En la máquina Perdón En las manos Y que va a ayudar A encontrar fragmentos Y cosas Pero bueno Algo que ya veremos Un poquito más adelante Porque llevo un montón Grabando Dando vueltas Y tengo que ver Cómo voy a editar esto Para que tenga Un poquito De lógica Y de sentido Pero la verdad Estoy muy contento Tenemos una zona Y un mapa Enorme Por explorar Lleno de misiones Y sobre todo Lleno de nuevos personajes Que se van a vivir Venir a vivir Con nosotros Así que chicos Ni tan mal Por aquí voy a ir dejando Ya el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya servido Y si lo sí Ya sabéis Dale al like Y suscribíos al canal Adiós